Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El pequeño Yelín Alexander llevaba varios días desaparecido. Ya se han abogado bastante gente y tienen que dar una determinación, tienen por completo que se raye esto o ponerle vigilancia a este canal. Uno no puede hacer nada porque tiene los brazos atados. Ese canal hay que protegerlo, protegerlo para que los niños ni la gente grande se bañen. Es el segundo niño que muere en este canal de riego de la misma familia. Muy triste porque es lamentable lo que estamos pasando en nuestro entorno con este canal de Ulises Francisco Español. Hace dos meses que también perdimos un niño que fue a lavarse los pies. Ese canal hasta para un buzo es peligroso. Mañana cumplía el otro hermanito de él, cinco años también que se ahogó ahí. Y mira, ya otra víctima es su hermanito también. El menor de edad cayó al canal en momentos en que jugaba con sus amiguitos cerca del peligro que acabó con su vida. Es necesario que se haga un cerco para evitar que tantas personas sigan muriendo, especialmente los niños. En este caso, esta criatura, apenas quizás unos 11 años, se ahogó ayer y hoy fue encontrado por el sistema de socorro. Esto es un campo de tiro todos los días que uno no puede dormir. El pequeño herido se encontraba bañándose en la parte trasera de su vivienda cuando fue alcanzado por el disparo. Entonces, papá se bañó alante. Como él se bañó alante, entró para adentro y lo dejó aquí bañándose ahí. El muchachito ni muy bien llegó, agarré el jaboncito, que hasta ahí quedó el jaboncito. Cuando él estaba lo grito, papi, papi, me dien un tiro. Yo le pregunto, ¿y tú no viste quién fue? Me dijo, no, yo no vi a nadie. El niño se encuentra recluido en el hospital Arturo Grullón, en condiciones estables. Pero los malos somos los que vivamos aquí atrás, que aceptamos toda esta sinvergüenza de todas estas droguitas que viven jodiendo. Residentes de Elegido hicieron un llamado a las autoridades a dar seguimiento a los constantes tiroteos que se registran en la zona. Está tranquilo el día, pero la noche, el desoide, como puede ser ese niño, mañana puede ser yo, cualquier vecino. Pero yo le digo a, y a Luis Abinader, si me está viendo, me está escuchando, que espero que me vayan, que tomen cuenta con la yagüita, porque todos somos hijos de la muerte, por no queramos morir así, por un tiro. Y hay muchos muchachitos chiquitos, somos muy pocos viejos, pero hay muchos niños chiquitos. Mira ese niño de anoche, bañándose ese muchachito en la puerta de su casa, y ven esa bala y le pasa ese piecito. Un niño de siete años, ¿eh? Así como fue en el pie, vacío, más para arriba, no lo estuviéramos gritando. Abogados de Santiago temen que la muerte del jurista quede impune. La indignación nos arropa. No menos cierto es que también estamos muy preocupados en razón de que las autoridades, al día de hoy, casi 20 días de ocurrido ese hecho, no tengamos una respuesta. La familia de Basilio Guzmán, asesinado a plena luz del día, enviaron un documento a los medios de comunicación, repudiando que a la fecha no haya nadie detenido por el acribillamiento del abogado, sentimiento compartido por santiagueros. Porque las autoridades que tenemos de los departamentos de investigación y el ministerio público, no han tenido, no han tenido la gentileza en su rol que ellos ocupan en esta sociedad, de dar una explicación, tanto a los abogados como a su familia, de qué ha ocurrido, qué se ha hecho y por dónde van las investigaciones. Imagínate, en cada momento, tú comiendo, mataron a fulano, cuando tú estás en un sitio, mataron a fulano, entonces es lo que te digo, hay que hacer programa. Que sea de verdad, que maten ladrones, que no maten gente seria, ladrones. La trifulca que involucró puñetazos, botellas al aire y hasta piedra, mantiene preocupados a santiagueros. Hubo un percance con un grupito de jóvenes haitianos, pero me informan también de la oficina de Politur, que fueron inmediatamente apresados y con el servicio de migración también fueron devueltos a su país. Se va a reforzar la seguridad, tanto de Politur como de la Policía Nacional, que están trabajando aquí en esta área. Algunos vendedores y personas que pernotan en el símbolo de la ciudad corazón, hacen el siguiente llamado a las autoridades de migración. Pero este regalo de Haitía, no estoy diciendo que se cayó de aquí. ¿Qué estoy diciendo? Son los primeros rebuseros de aquí. Esto para los dominicanos, que se vayan para su país, para Haití. O sea, de lunes a sábado, que yo me mantengo en esta área, nunca he visto un desorden por aquí. a Politur siempre andamos vueltas. Yo veo que aquí no hay tanto espectáculo y pueden pasar algunos hechos aislados, pero este es un área segura, que la gente puede disfrutar con tranquilidad. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.